No sé si quieres estar conmigo, si mejor me voy Los besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile hasta moriré por ti, pero dices que no Eres directa, neta, ya me estás cansando, sé con Greta, por favor De la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste, de mi cabeza no sales, y no lo digo por mi amor Música 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 Música